y administrativos, actualmente aparados en el contrato colectivo de trabajo. Tres, introducen empresas sin experiencia en la operación de hospitales de las características de la seguridad social, que podrán contratar personal igualmente inexperto, poniendo en riesgo la operación de los servicios y la salud de los usuarios. Además de que empezarán a restringir a un paquete mínimo de atención y servicios, estableciendo cobros por los que no están considerados dando entrada a las aseguradoras privadas. Por tanto, exigimos que se anulen estos tres permisos, lo mismo que los contratos ya asignados para construcción y operación de futuras unidades y la futura entrega de mayor número de centros de trabajo ya existentes a manos de intereses económicos privados, sabiendo de antemano que su interés fundamental es el de lucrar con la salud de los mexicanos, adueñándose parte por el momento de la infraestructura construida de las aportaciones de las y los trabajadores. Esta entrega de infraestructura al capital privado representa otra fase del proceso de desmantelamiento y privatización de la salud y de la seguridad social, iniciada desde la década de los ochentas, además del robo de los fondos de pensiones en 95-97 que dio paso a las AFORES, se siguió con las subrogaciones de diferentes servicios, guarderías, diálisis, diálisis, hemodiálisis, estudios de gabinete, ambulancia, etcétera, lo que se ha acompañado con el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, cobertura de personal, dotación de insumos, materiales, medicamento, infraestructura, etcétera, y el menoscabo de las prestaciones contractuales, mutilación del régimen de jubilaciones y pensiones, desaparición de varias categorías como vigilancia e intendencia y otros. Ruta que se ha acompañado de la represión institucional y sindical, vía los despidos ilegales e injustificados, el hostigamiento y las sanciones que impiden la participación en los procesos internos del sindicato, con la intención de amedrentar y acallar las voces críticas que denuncian la corrupción y esta política de privatización y desmantelamiento. Es por este medio que así llamamos a la presente movilización en estas oficinas centrales y delegacionales en varias partes del país este 27 de marzo y continuaremos realizando permanentemente movilizaciones, denuncias, foros y recurriremos incluso a todos los recursos legales a nuestro alcance para echar abajo las pretensiones del gobierno denunciadas. Alto a la privatización y subrogación de servicios del IMSS, alto a las asociaciones público-privadas. Respecto a la materia de trabajo de los y las trabajadoras del IMSS, muera el neoliberalismo rapaz y el contubernio del Comité Ejecutivo Nacional de Sindicato con el gobierno federal, responsable del comunicado, Frente Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social. Este es el comunicado de prensa, ya hay algunos medios, aquí se les va a hacer entrega y se va a estar coordinando el micrófono y los compañeros que quieran hacer uso de la palabra que aquí con la compañera de Coahuila se inscriban para que puedan tomar la palabra y pedirles pues que seamos breves. también estamos demandando una mesa de diálogo con las autoridades para hacer la entrega de un documento y están anotados varios compañeros de los estados para entrar a esa mesa, hacer entrega del oficio y esperar respuesta de las autoridades. Entonces, aquí dejamos el micrófono para que hagan un uso de la palabra y la palabra. Sí, compañeras, compañeros, sabemos que está fuerte el sol, pero si pudiéramos concentrarnos para escuchar a los compañeros de los diferentes estados que hoy hicieron el esfuerzo por estar en este mitin, compañeros, porque no podemos quedarnos callados, tenemos que alzar el puño, tenemos que alzar la voz, porque hoy se nos arrancan todos nuestros derechos laborales, los derechos sociales, no son respetados por el Estado y por ninguno de sus partidos. Entonces, aquí hay una compañera que está moderando, estamos en la conferencia de prensa, compañeros, y se le está dando la palabra a los compañeros de los estados. Buenas tardes, compañeros, a todos, para poder tener la participación de casi todos los que quieren tomar uso de la palabra, les voy a decir que hay un orden, y que se vengan a anotar conmigo aquí, por favor, son tan amables, y que tratemos de hablar por lo pronto cinco minutos, aunque si el discurso está muy bueno, pues mejor. Ahora, se le va a dar prioridad a la gente que tiene organizaciones sociales formadas, creo que es lo justo, ya que estos compañeros, por ejemplo los de Veracruz, que vienen, es una organización grande, vendrán otras que desconozco, pero creo que ellos merecen el lugar, ¿verdad? Michoacán, vienen organizaciones de otros lugares, de Morelos, etc. Entonces, si son tan amables de pasar a anotarse conmigo, por favor, y ahorita, en primer lugar, se anotó el doctor Rosete de Veracruz, le doy la palabra al doctor. ¿Qué es el doctor? Muy buenas tardes a todos los compañeros que están allá, y que hoy estamos defendiendo nuestros derechos, yo les invito a que, por favor, los compañeros que están en la sombrita, se vengan por acá, mis compañeros, si gustan acompañarnos aquí en el meeting, compañeros, si gustan acompañarnos en el meeting, aquí en los soleados, si, por favorcito, el día de hoy estamos haciendo uso, yo soy el doctor Heriberto Rosete Martínez, de la delegación Veracruz Sur, estamos aquí, motivando a los compañeros para que nos reunamos aquí, aquí en el centro, que se vea la influencia que tenemos, y sobre todo, que se vea ese corazón de Martínez, ese corazón sufridor, por favor, compañeros, yo los invito a los que están sentados un ratito por acá, con sus banderas y todo, toda la organización que se venga, compañeros, el día de hoy estamos aquí, se citó, y estamos citando, y están llegando los compañeros de diferentes estados de la República, hoy vamos a defender, como buen mexicano, y como buen trabajador del IMSS, a nuestra institución, a esta querida institución, que los malos funcionarios, son los que han hecho de ella, atropellos, despidos, la quieren vender, a nuestra institución, y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que esto suceda, por ello, compañeros, estamos aquí plantados, para defender, estas anomalías que se presentan, nos hemos enterado, y el compañero ya hizo uso, del, comunicado oficial, de que se, se está vendiendo ya, se está privatizando ya, el hospital de Tapachula, se está privatizando ya, en el norte del estado, otros, otro hospital, por ello, compañeros, se nos ha, violentado nuestros derechos, el derecho ambiente, que es el que paga nuestros sueldos, el derecho ambiente, que es el que ha, a través, de 70 años, ha, mantenido, el instituto, ahora, ya le quieren, quitar, sus derechos, ya no le, ya no le dan su pensión, ahora se quiere, se convirtió en la Fores, pero eso, lo vamos a echar abajo, no vamos a permitir, que hay mucha gente, que se jubila, y que le dicen, tengo un millón de pesos, a los 60 años, y a los 62, ya no tiene nada, vamos a retomar, las pensiones, que cada uno, de nosotros, ha cotizado, durante, nuestra vida laboral, este, esta situación, de pensiones, es muy importante, los derechohabientes, no tienen conocimiento, de ello, los derechohabientes, sienten que si le dan su Afore, es lo máximo, no, porque no sabemos, cuántos años vamos a vivir, pero hoy, que estamos aquí reunidos, y que estamos, diciéndole, a estos malos funcionarios, sobre todo, aquel, Miquel Arreola Peñalosa, que anda, de, candidote, ahí, nada más, paseando, aquí en la Ciudad de México, y que nunca, resolvió problema real, ese, ese perdedor, que nunca va a llegar, a, 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 dirigir, esta ciudad, ese perdedor, fue el que nos causó, todo este problema, por ello, no vamos a permitir, que se sigan, violando, los derechos, de todos nuestros compañeros, trabajadores, de los derechohabientes, y sobre todo, del pueblo de México, hoy, es una fecha importante, porque nos hemos reunido, aquí compañeros, de diferentes estados, y hoy, queremos, que se haga, una mesa de diálogo, para, para dialogar, con Miguel Ortega, porque él, él es el que tiene que dar la cara, y decir, por qué se está privatizando el INSS, y si en un momento dado, se necesita, hacer acciones directas, contra, el instituto, pero propiamente, contra sus directivos, lo vamos a hacer, por ello, compañeros, los estamos exhortando, a que, se manifiesten, a través de este medio de comunicación, y qué bueno, que está la prensa, la prensa, que siempre, nos apoya, para decir la verdad, de las cosas, la prensa, que es la que tiene, ese, deber, de dar a conocer, la problemática real, de todos, de cada uno, de los mexicanos, y en este caso, de los trabajadores del IMSS, y de los derechohabientes, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias al doctor Rosete, de Veracruz, y enseguida, también nos acompaña, otro gran luchador, veracruzano, el doctor Sergio Góngora, del ciudad, y Puerto Veracruz, un gran luchador, un gran luchador, un gran luchador, un gran luchador, sí, buenas tardes, colectivos, de trabajadores, activos, y jubilados, de Veracruz, unimos nuestra lucha, y nuestra resistencia, con colectivos, de otros estados, de la república, y de la ciudad, de México, en defensa, de la seguridad social, y repudiamos, el criminal, desmantelamiento, que da paso, a la privatización, del seguro social, esto ya lo tenían, orquestado, desde hace muchos años, lo tenemos presente, pero, desde que arranca, la gestión, de Miquel Arriola, con la complacencia, del comité ejecutivo nacional, del sindicato nacional, de trabajadores, del seguro social, se recrudecieron, las acciones, y, empezaron, a llegar, a la parte más criminal, agarrar, la infraestructura, ya establecida, y entregarla, a la iniciativa privada, eso es una, verdadera, figura, de genocidio, mencioné, hace un momento, que Miquel Arriola, en promocional, les decía, no se va a privatizar, el seguro social, hasta el cansancio, lo decía, como muy seguramente, ahorita, como candidato, va a estar diciendo, no se va a privatizar, el templo mayor, no se va a privatizar, palacio nacional, y en un parpadeo, la entrega, de todo México, de la soberanía, nacional, ya, se está dando, y aquí tenemos, el mapa privatizador, en donde, mediante las llamadas, reformas estructurales, fueron entregando, energéticos, las minas, las minas, vemos el petróleo, comunicaciones, puertos, carreteras, como verdadero chivo, en cristalería, los gobernantes, han entregado, los recursos, de nuestro México, educación, y ahora, se van, sobre, la parte, más dolorosa, sobre, la salud, al entregar, la salud, a la iniciativa privada, y, abandonar, al pueblo, de México, una verdadera, figura, de genocidio, que habrá, de llevarlos, a tribunales, internacionales, y sean, juzgados, como lo que son, unos, verdaderos, criminales, recordemos, que, por menos de eso, de lo que estamos, viviendo ahorita, allá, en el año, dos mil cuatro, cuando empezaron, con la mutilación, del régimen, de jubilaciones, y pensiones, al mismo tiempo, aparejado, con el desmantelamiento, de la seguridad social, que sacó, el sindicato, y la directiva, del IMSS, un cuadernillo, sentando las bases, para el desmantelamiento, nos opusimos, y le exigimos, al entonces, secretario general, utilizar, la verdadera fuerza, de la base trabajadora, escuchó el llamado, y, fue así, que estatutariamente, convocó, a salir a las calles, recordarán, que las treinta y siete, secciones sindicales, del país, salieron, a desfilar, ¿por qué? Porque presionamos, a la estructura sindical, el día de hoy, presionamos, le exigimos, a Manuel Vallejo, Barragán, que sea, consecuente, con los estatutos, con la declaración, de principios, de los estatutos, del Sindicato Nacional, de Trabajadores, del Seguro Social, que reconoce, a la seguridad social, como una de las conquistas, por revolucionarias, más amplias, para el bienestar, de nuestro México, al tiempo, que existe, el compromiso, en esa declaración, de principios, de defenderla, y oponerse, enérgicamente, a todo proceso, de privatización, ya sea, total, o parcial, esto se encuentra, en los estatutos, en la declaración, de principios, lo menos, que puede hacer, Manuel Vallejo, Barragán, es, convocar, a las bases, aquí debería de estar, el comité ejecutivo, del Sindicato Nacional, de Trabajadores, del Seguro Social, honrando, honrando, el marco estatutario, de ahí, que nos pronunciamos, abiertamente, en contra, de la privatización, del Seguro Social, y, les decimos, Seguridad Social, Patrimonio Nacional, Seguro Social, Patrimonio Nacional, Seguro Social, Patrimonio Nacional, Patrimonio Nacional, Compañero, le damos las gracias, al doctor Góngora, por estas, buenas paliabras, hacia nosotros, hacia todos, este, enseguida, este, le damos la palabra, al doctor Ricardo Magallón, de Puebla, adelante doctor, bueno, me van a disculpar, yo, como estoy muy chiquito, me voy a subir, a la camioneta, compañeros, ya lo acaba, de decir, el doctor Rosete, y lo acaba, de decir, claramente, como siempre, lo ha hecho, nuestro buen amigo, Sergio Góngora, de manera, que yo, no me voy a extender, en ya, la histórica, discusión, sobre el papel, del Fondo Monetario, Internacional, el neoliberalismo, el salinismo, y todo, lo que ha dado, al traste, con las conquistas, de los mexicanos, todo, lo que ha venido, de pauperando, al país, desde 1992, con la modificación, al artículo 27, que, acabó, con el ejido, y acabando, con el ejido, acabaron, con la autosuficiencia, alimentaria, de ahí, en adelante, vinieron los ataques, contra otras conquistas, como es, el de la seguridad social, y, el derecho a la salud, gratuita, pero, también, a la educación, gratuita, veníamos, denunciando, que las asociaciones, público, privadas, que se autorizaron, bajo el pretexto, de que el instituto, no tenía, para invertir, y hacer, nuevas unidades, iba a terminar, siendo, la entrega, no, de, derechos, de 25 años, para construir, nueva infraestructura, sino, de la entrega, de la infraestructura, que ya, le costó, inversión, y dinero, al pueblo mexicano, y, particularmente, al seguro social, Miquel Arriola, Santiago Levi, y, ahora, este señor, Tofico, se hacen, pendejos, verdaderamente, pendejos, porque, es falso, es falso, de todos los falsos, que el instituto, mexicano, del seguro social, alguna vez, haya trabajado, con déficit, el seguro social, siempre tuvo, cuotas, obrero patronales, dentro, de la ley, del seguro social, 93, que generaban, un remanente, como empresa, para estatal, esos, ingresos, los, invertía, y el remanente, o, se aportaba, a la secretaria de Hacienda, o servía, para nuevas, inversiones, pero, nunca, el gobierno, ni nadie, tuvo necesidad, de darle, al seguro social, un solo centavo, a raíz, de la, violación, a la ley, del seguro social, 93, y el despojo, de los fondos, de jubilaciones, y pensiones, de todos los mexicanos, para entregarlos, en manos privadas, es que empieza, la crisis, financiera, del seguro social, ¿por qué? Porque, mientras tiene que pagarle, a todos los trabajadores, que se han venido, jubilando, de 1997, a la fecha, y los que faltan, de todas maneras, el seguro, les tiene que estar pagando, sus pensiones, serán, los del 97, en adelante, los que, dentro de 10, o 15 años, empiecen, a cobrar, a través, de las Afore, mientras tanto, sin pagar, una sola pensión, salvo, que por ahí, haya habido, algún accidente, de trabajo, incapacitante, o alguna enfermedad, incapacitante, de alguien, que ya está integrado, de 20 años, para acá, en la Afore, estos señores, no han tenido, que soltar, un solo 5, para pensionar, a nadie, por esa razón, es que tienen, más de 3 millones, de pesos, acumulados, 3 millones, que si regresaran, al sistema solidario, del seguro social, se acabarían los problemas, y se acabaría el riesgo, de que estos jóvenes, que se van, a jubilar, o a pensionar, bajo las Afore, tengan que cobrar, únicamente, un 25%, de lo que estén ganando, en ese momento, ahora, el crecimiento, de las 500 semanas, a 1.250, ¿saben cuánto, las van a completar, la mayoría, de los trabajadores, mexicanos? Nunca, compañeros, imagínense, un albañil, que trabaja hoy, en Zacatecas, y que aporta, a través de una constructora, y que da un domicilio, a la Afore, pasado mañana, se viene, a la Ciudad de México, da un nuevo domicilio, le generan, una nueva, un nuevo número, de afiliación, una nueva cuenta, para cuando, ese señor, llegue a los 80 años, no habrá llegado, a las 1.250, semanas, que criminal, y salvajemente, han impuesto, estos neoliberales, eso es, lo que yo, tendría, que subrayar, y agradecer, la gran participación, que observo, porque, en los últimos, mítines, que habíamos tenido, había sido, mucho más escasa, la asistencia, esperamos, que en los estados, esté habiendo, también, igualmente, actividad, y asistencia, muchas gracias, compañero, ¡Una, 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 ¡Una! Muy bien, doctor, muy bien, a continuación, el compañero, Efraín Ortiz, de la Coordinadora Nacional, de la Salud, y en Defensa, de la Seguridad Social. Buenas tardes, compañeros. el despojo, esencialmente, acá, perdón, perdón, los iniquilados, estamos en el, en donde, no pasa nada, aunque nos estén destrozando, una de las cosas, que nosotros, tenemos que entender, es que nosotros, nosotros, hemos sido, fuerte y fundamental, en la construcción, del seguro social, hemos trabajado, por, 27, 28, o más años, y esos 27, o 28 años, ningún funcionario, del instituto, no ha trabajado, ninguno, entonces, ellos no tienen derecho, y no tienen, ni la calidad, para decir, que el seguro social, no es, patrimonio, de los mexicanos, es, y será, el patrimonio, de todos los mexicanos, porque así, está establecido, en la constitución, en el artículo, cuarto, determina, que el estado, es el obligado, a mantener, la salud, de los mexicanos, en todo el contexto, en 1944, cuando declaran, la, echar a andar, al seguro social, en el 43, este, el presidente, de turno, dijo, que el nacimiento, del seguro social, era para darle, salud, y la seguridad social, que se estaba estableciendo, a todos los mexicanos, por eso, nosotros, los que estamos jubilados, seguimos en esta lucha, le voy a dar, dos datos, para que vean, como viene el despojo, de este país, el 43%, de la inversión, que tiene, el aeropuerto internacional, nuevo, en Texcoco, está sustentado, con el 80%, de los fondos pensionarios, de la FORE Impursa, ayer, Peña Nieto, en una forma descarada, y vil, dice, que los trabajadores, estamos aportando, a la construcción, de ese aeropuerto, entonces, donde están los fondos, que él dice, que tenía, de la inversión privada, en la misma, en la misma, en la misma información, dice, que los inversionistas, van a ser los ganones, quienes son los inversionistas, pues los que, financian, los que organizan, y los que controlan, la FORE Impursa, los trabajadores, no van a tener, derecho, ni a un centavo, ellos solamente, a lo que tienen, en su porcentaje, de lo que dice, la FORE Impursa, el domingo, sale una nota, de donde, como, las APP, van a destruir, y van a saquear a la nación, van a ser, de sanidadora, en Baja California, en Rosarito, el gobierno, del estado, se compromete, a pagar, 149 millones, 312 mil pesos, o 18 pesos, cada mes, durante 35 años, que va a suceder, con la infraestructura, de ese estado, no va a haber, para la salud, no va a haber, para nada, pues sin embargo, en los 35 años, la constructora, que es una francesa, va a tener, una ganancia, de 76 mil, 740 millones, de pesos, para que, para destruir, todo lo que es, el estado de bienestar, que debe tener, este país, nosotros, tenemos que tener, muy claro, que la clase, trabajadora, de este país, es la que ha, sustentado, es la que ha creado, es la que ha creado, toda esta, infraestructura, que tiene el país, las presas, las generadoras, de electricidad, todo está, todo está, está siendo entregado, a la cuestión, de la encima privada, es importante, que hoy, como día fundamental, y sobre todo, un día, que debe ser, parte de la historia, de este país, en donde los trabajadores, del seguro social, como lo hicimos, en el 89, defendemos, al seguro social, como institución, de salud, dependemos, del contrato colectivo, como instrumento, legal, de partida, con los trabajadores, y la institución, y la otra, que es lo principal, para este país, que ningún trabajador, de este país, se quede sin la seguridad social, gracias, ¡bravo! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! A continuación, compañeros, la licenciatura de la economía, Luisa Magaña, del colectivo, en la ciudad de Morelia, en el Chacán. ¡Bravo! 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 Gracias, compañeros, para empezar, voy a comentar algo, de mi estado, para que, para que tengan idea, de, de quién nos gobierna, el día pasado, circulaba por ahí, en redes, que, uno de los, de las mafias, pues, que hay allá, de las, de los delincuentes, expresaba, que, que Silvano, le ofreció dinero, para que le sacara votos, y, y, y Silvano, lo entrevistan, y dice él, que, pues, que eso no era cierto, entonces, en las mismas redes sociales, empieza a circular, que le creen más, al, al delincuente, que a Silvano, a Silvanda, lo le dicen, sí, perdón, si no se, ya, no se oye, si, este, si se escuchó, bueno, creen, creen más, en, en uno de los delincuentes, de las, pues, de los narcotraficantes, que hay, que en el gobernador, porque les ofreció dinero, para su campaña, para que le sacaran votos, y por ahí mismo, no circula, que le creen más, al, al delincuente, que al gobernador, él se la pasa, viajando en helicóptero, y de, y dilapidando, y amasando fortunas, en el extranjero, mientras que en salubridad, no hay nada, en el seguro social, pues, el hacinamiento, que hemos visto, en las unidades, en, en el ISTE, pues, tampoco hay medicamentos, y cuando, y como bien precisaban, a los compañeros, que me antecedieron, a la palabra, el seguro social, surgió, con uno de los fines, más nobles, para retribuir, a los trabajadores, para retribuir, al pueblo de México, de todo, lo que había sufrido, en las guerras, que habían pasado, que no se habían ocupado, de los saqueos, que han hecho, desde la conquista, y de los que siguen, haciendo actualmente, nos están despojando, de todo, de los derechos, que se conquistaron, que se lograron, con tantas, no fue fácil, el surgimiento del INSS, hubo muertes, ha habido, muchos movimientos, algunas de las compañeras, que tuve el gusto, de saludar aquí, estuvimos desde el 98, desde el 89, ha habido muchos, los presidentes, que han estado, y que han designado, a los directores, se han agarrado, al instituto, como una caja, como una caja, un botín, para agarrar dinero, para otros fines, y esos dineros, son sagrados, son para el medicamento, para la infraestructura, para atender, a nuestros derechos, a vientes, y es lo que menos, están haciendo, están dejándonos, sin nada, estamos hartos, estamos en el hartazgo, como mexicanos, como derechos, como trabajadores, porque nos están, cerrando, por todos lados, la pinza, están dejando, a las generaciones, sin contrataciones, de base, sin jubilaciones, sin pensiones, y lo que nos anunciaron, hace poquito, que las, lo de las afueras, se fue al aeropuerto, a los caprichos, de los gobernantes, en turno, y no, y no va a faltar, mucho, para que empiecen, con sus sonrisas, odontológicas, por ahí, en las campañas, pidiéndonos, el voto, y desafortunadamente, se aprovechan, del hambre, de nuestro pueblo, y van a comprar, los votos, de los que, por una migaja, por ahí, se los den, y de hecho, ya están tendidos, en eso, yo creo, que nosotros, como trabajadores, tenemos que hacer, pues, una campaña, intensiva, con los derechos, habientes, para, esa sería una propuesta, que les vengo a traer, hacernos, llegar a los derechos, suavientes, volantear, para que tengan, conciencia, de que se está perdiendo, un bien preciado, como es la seguridad social, como es el derecho, que tenemos, de estar seguros, en nuestra enfermedad, en nuestra viudez, en nuestra muerte, y ya en nuestra jubilación, que son los, los principios, por los que fue creado, el IMSS, estos saqueadores, estos gobernantes, que tenemos, son unos miles ladrones, que nos quieren dejar, piensan, que todo lo que ven, es de ellos, así sea una persona, así sean las aguas, así sean los derechos, que han costado tanto, no debemos permitir, acerquémonos también, a los jóvenes, para que sean conscientes, de todos los derechos, que se están perdiendo, nosotros, hemos vivido, otros, otros tiempos, en los que hemos visto, como el seguro social, se desplegó, con todas las premisas, por las que fue creado, y como se ha ido, deteriorando, gracias a la gran corrupción, que existen las autoridades, tanto los directores generales, como el último, Miquel Arriola, 700 millones, que faltan, y que va a usar, para su campaña, aquí en la ciudad de México, acompañado de Carmen Salinas, que ustedes ya saben quién es, entonces, yo creo que el patrimonio, que es nuestro, como dice la consigna, que decían hace rato, hay que defenderlo nosotros, porque es nuestro, el patrimonio, el seguro social, es nuestro, entonces, nos corresponde, a los que tengamos, una poquita más de claridad, defenderlo, invitar a los que no, no tengan esa claridad, para que lo defiendan, también, gracias compañeros, por la oportunidad, que se me dio, de dirigirme a ustedes, seguro, social, patrimonio nacional, gracias a la compañera, social, patrimonio nacional, seguro, social, patrimonio nacional, seguro, social, patrimonio nacional, le agradecemos a la doctora, la enfermera, María Lisa Magaña, de Michoacán, antes de darle la palabra, al compañero Rafael Soto, le voy a, me voy a permitir, hacer un pequeño, anuncio, que es muy importante, si, le paso el micrófono, al compañero, Domingo, del frente nacional, este, Daniel, perdóneme, perdón, Daniel, perdón. Compañeros, antes de que hablen los compañeros, pedimos la solidaridad, para que cooperen, acuérdense que, el movimiento es arduo, y hay fechas, para movilizarnos, hay que unir todos los movimientos sociales, en las conciencias, pero necesitamos dinero ahorita, para el sonido, hay rescindidos, por eso, si no estamos unidos, no tenemos conciencia, y olvidamos protagonismos, y, es la táctica del gobierno, ¿no? dividirnos, y lo está logrando, ¿por qué? porque no somos unidos, hay que unirnos como mexicanos, todos somos hermanos, somos camaradas, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? Ahorita va a pasar el bote, para que cooperen conscientemente, gracias. Gracias Daniel, este, es importante que todas las luchas del pueblo, sean financiadas por el pueblo, compañeros, este, no hay lucha, este, que no cueste, y, tenemos que apoyar compañeros también, que vienen de fuera, este, no es mi caso, este, que vengo de Coahuila, pero hay compañeros que, también, este, tenemos que pagar entre todos el sonido, y hay varios gastos, incluso, algunas cosas que, tratamos de, este, que bueno, que vienen en estos días, en adelante, este, con, les doy la palabra, por favor, al compañero Rafael Soto, compañero rescindido de cardiología, del centro médico, siglo XXI, este, y que pertenece a Resistencia IMSS, adelante Rafael. Muchas gracias, buenas tardes compañeros, ¿dónde está el IMSS? ¿Nos escuchan? ¿Dónde están los jubilados? Aquí estamos. ¿Dónde están los activos? Esa es la pregunta, no, también hay activos, ¿verdad? Pues por ahí va la participación, compañeros, antes que nada, agradecerles a toda la gente, de los estados, que hicieron este esfuerzo, por venir, aquí, el día de hoy, a defender nuestra institución, estamos viviendo, un momento histórico, un año clave, para la historia de nuestro país, y de esa, nuestra águila, nuestra institución, gracias a la cual, he visto, a mis viejos, a mis jefes, a mis padres, y a mis amigos, jubilarse, gracias a la cual, nací yo en una gineco, en la gineco 4, fui a una guardería del IMSS, fui a una tienda del IMSS, fui a, díganme, un centro vacacional, de los que ya vendieron, de los que ya vendieron, la Malintzi, Huastepec, Metepec, a los teatros, los funcionarios, que viven, bueno, que viven de esta institución, pero que, trabajan, entre comillas, trabajan, ahí en el sexto piso, piensan, que nuestra institución, es un negocio, para ellos, la seguridad social, no es un tema, social, es un tema, de billete, de dinero, nos ven como pesos, nos ven como centavos, nos ven como moneda de cambio, como un botín, en efecto, y no hay mejor moneda de cambio, que la salud y la muerte, ¿por qué? porque cualquiera de ustedes, estaría dispuesto, a vender lo que fuera, por mantener vivo, a uno de sus hermanos, a su madre, o a sus hijos, porque esta institución, a pesar de la privatización, y el desmantelamiento, todavía al día de hoy, ven a ser a mil doscientos, niños al día, todavía al día de hoy, ya tiene más de cuarenta mil, urgencias, por eso precisamente, somos un botín, tan deseado, para estos funcionarios, corruptos, que al cobijo, del PRI, de diputaciones, como la que tiene, Manuel Vallejo Barragán, o de gobernaturas, como la que ahora, pretende obtener, Miquel Arriola Peñalosa, pretende seguir vendiendo, nuestras instituciones, y nuestro país, compañeros, las palabras sobran, las acciones faltan, no me quiero extender, en un discurso largo, que no lleve a ningún lado, porque no hay que descubrir, el hilo negro, nos tiene que quedar, muy claro, solo en la unidad, de acción, vamos a encontrar, la posibilidad, de parar a estos cabrones, ellos si están unidos, ellos si tienen, conciencia de clase, ellos se juntan, entre partidos, para plancharnos, con sus reformas, para privatizarnos, para esclavizarnos, que son las doce reformas laborales, que son las doce reformas, la laboral, la energética, la de salud, la educativa, no son otra cosa, que el desmantelamiento, de nuestro país, no son otra cosa, que la esclavitud, de ustedes y de nosotros, de nuestra gente, entonces, no busquemos, la solución, en un partido, en un color, la solución, está aquí enfrente de mí, la solución, está entre los trabajadores, jubilados, activos, entre la gente, de los estados, solo nosotros, vamos a poder parar, este sistema capitalista, que pretende, convertirnos en esclavos, es en verdad, un orgullo, ver a compañeros, como Góngora, que hacen un esfuerzo, para venir desde Veracruz, Magañón, de Puebla, compañeros del norte, que se están sumando, a la lucha, no es poca cosa, de nuestra bolsa, financiarnos, para estar aquí, luchando, por nuestra institución, termino ya, con un par de invitaciones, el día primero de mayo, se acuerdan, que se celebra, es el día del trabajador, pero es el día, que los charros, tratan de sacar, a sus filas de aplaudidores, para marchar, como focas, demostremos, que los trabajadores, de salud, somos independientes, y estamos en contra, de esos charros, que coexisten ahí adentro, con las autoridades institucionales, vamos a marchar de aquí, de la Secretaría de Salud, el primero de mayo, vamos a partir de ahí, trabajadores, de la salud del Issste, de Salubridad, y espero que en sus estados, puedan hacer lo mismo, con gente de otras instituciones, para marchar, primero, ahí, en Salubridad, después, al IMSS, y después nos vamos al Zócalo, estamos invitando también, a los compañeros de la SETE, que aquí están presentes, compañeros de la SETE, por favor, levantad la mano, maestro Abelino, un aplauso, para los compañeros maestros, que se están sumando, a la lucha, de los trabajadores, de la Salud, ese apoyo, si se ve, ese apoyo, si se ve, ese apoyo, si se ve, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, el pueblo unido, jamás será vencido, bien, compañeros, pues entonces nada más, recordarles, no estamos solos, vamos con las otras instituciones, ISTE, salubridad, maestros, compañeros de Ruta 100, estamos todos en la misma lucha, ni un paso atrás, hasta la victoria, y nos vemos el primero de mayo, ¡Duro compañeros! ¡Duro! ¡Salud primero, al hijo del obrero! ¡Salud después, al hijo del burgués! ¡Salud gratuita, lo que el pueblo necesita! ¡Salud privada, que se vaya la chingada! ¡Ni un paso atrás, compañeros!